Este es un avance de lo que fue nuestra aventura en el kilómetro 67 de la carretera central, el hermoso distrito de Surco, considerado la tierra de las cataratas limeñas. Visitaremos la iglesia, la plaza, su torre, y daremos un recorrido especial al Campo Santo para conocer su valerosa historia de hombres que lucharon para defender sus tierras. Asimismo, haremos trekking en un recorrido de 45 minutos para llegar a uno de los nuevos atractivos turísticos, la Catarata Kuchimachay. En el trayecto, contemplaremos la cabeza del león de San Jerónimo, cruzaremos el túnel de los deseos, y más. ¡Esta es aventura! ¡Kuchimachay! ¡Aventúrate bien! Y no podíamos dejar de ir a una de las cataratas más concurridas por los turistas, la Catarata Huanano. En nuestro trayecto, nos encontraremos con los restos arqueológicos de Huanano, edificaciones de piedra en forma de cuevas y pasadizos. ¡Amigos! ¡Nos encontramos en las ruinas de Huanano! ¡Yee! Este es un avance que verá en el reportaje de Aventúrate. ¡Y allá vamos! ¡Y allá vamos! Por fin llegamos a la Catarata de Huanano, así que vamos a ver qué tan fría está el agua, para que ustedes también se animen a que puedan visitar este hermoso lugar que tiene para usted Surco. Esto es lo que usted puede vivir viniendo a Huanano, ¡no se pierda! ¡Aventúrate! ¡No se pierdan el próximo reportaje completo de nuestra aventura en Surco!